Hola, bienvenidos a un nuevo video y ahora estamos en la joyería empecé porque no sabía perdón por empezar antes, pero ya quería empezar porque quería, no sé bueno, ahora estamos acá a ver si se abre la joyería porque, no sé a ver, funciona abierto si, funciona abierto, si es un pro bueno, ahora entro y, no sé vamos, vamos al museo no, esto es un lugar ve, ay no, me caí terremal voy a pasar por el túnel a ver que no venga el tren debajo del mundo cae estoy leyendo los comentarios aquí, 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 aquí dice a ver si encuentro no sé un tren o o unas cajas de esas que te dan plata o dinero como lo llaman en su país todavía no fueron no sé que estos se dieron una vuelta y un poquito vuelta chocando también intentando ir al museo bueno si quieren otro capaz que el próximo video va a ser de uy ¿qué pasó? de Adon Me porque ya decoré mi casa y se las voy a mostrar tuve que hacer un video decorando mi casa pero soy muy tímido no sé como que si hablo yo cuando juego hablo como que hago que soy youtuber pero cuando grabo hablo y como que me sale todo mal no sé no sé si a ustedes les gusta porque el video de Adon Me estuvo creo para mí estuvo medio aburrido así que ahora no está pasando nada creo que se abre la joyería y no se abre solo las dos cosas épicas pues oh no una cosa épica uy espera esperen acá está no no ya entraron los 20 mil bueno saben que voy a ir por arriba se puede ir por arriba pero tienes que ir una vez y otra vez ya re complicado pero bueno corto todo por la plaza bueno ahora estamos subiendo me voy a tirar aunque me haga daño aire bueno esto se hace así y lo pasa ¿te entiendes? vamos haciendo vamos a hacer esto rápido porque si no pues se cierra y nos saca y capaz que hay policía oh murió alguien oh pobre no el chico ¿qué? ¿todo se matan? ah ya voy a morir ya puedo salir bien 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 acá ya puedo romper no rompieron está allá no rompieron acá es 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 rompí esto para esto no me están haciendo daño que mal bueno voy a ver ya está abierto acá así que voy a ir abajo donde esté difícil no fracaso como prisionero parece no voy a agarrar este arma que dispara bien voy a agarrar este arma que dispara un montón de balas de Tyve no no vieron en la vida creo o capaz que una mini-uzi o una mentralleta habrá mito pero esta dispara muchas horas no sé hay un arma que dispare muchas a la vez capaz que sí capaz que no creo que el bugatti de este chico que salvé ya no lo tiene bloqueado a ver si este me funcionó esto lo tocado lo tocado lo tocado lo tocado andrá después creo que no 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 se me salió el roblox esperen que lo pongo de vuelta voy a hacer un hola me cambié de juego porque quería jugar otro juego ya estaba aburrido antes estaba jugando y miren esta acá es la parte que veo la tele todo acá esto lo hice yo este es un oso que sale más plata que este y acá le puse como un stand y parece esos oso que parece como este miren a ver bueno no sé dónde está pero no sé si es más caro que una tele que tiene un montón de muebles y acá quiero meter algo creenme en los comentarios si hay alguien y voy a meter lo que quieran ahí arriba que quede lindo también acá está mi pieza que tiene una caja fuerte esto lo puse porque miren si me duermo me duermo el otro día dice por trabaja y trabajo grabo videos así bueno no trabajo algunas veces voy con mi papá a trabajar pero no es que trabajo todos los días y acá hay gozos y hay póster acá está para grabar acá un acuario acá para mis mascotas acá mi cama una caja fuerte y una lámpara está re buena mira y acá dos lamparitas bueno después acá está el baño simple pero es muy grande acá esto para lavarte acá hay productos para me lo agarro y me limpio la cabeza con el shampoo el acondicionador y el jabón bueno el jabón no me lo paso por las cabellas pero bueno acá no sé que voy a hacer en este espacio pues abajo no lo mostré bueno esto es lo que le mostré acá esto si le gustó si le gusta la fiesta pueden pagar que acá tengo la fiesta que miren puedo poner humo azul pongo esto acá bailo todo y lo mejor es acá puse una andradita con estas vallas y acá lo mejor es que puedo poner la música esto con robots pero esta la música cualquiera me gusta vida de discoteca miren y ahora me muevo no mejor de ahí miren baile baile dos me gusta a ver otros bailes baile nada está bueno pero no 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 que sea oh breakdance no se que está haciendo si breakdance está está rapeando bueno esto lo apago y les muestro la cocina uy le muestro la no le muestro la cocina y dejo la música si está bueno para que escuchen ustedes acá como y acá está mi cocina está con el cocinio acá bueno capa y heladera simple a ver creo si les gustó denle like y suscribanse en la camionita chao